Corazón de hierro 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 Por falta de un cariño que no me sabe amar Páseme el agua loca, que me voy borrachar Por falta de un cariño que no me sabe amar Páseme el agua loca, que me voy borrachar Por falta de un cariño que no me sabe amar Páseme el agua loca, que me voy borrachar Por falta de un cariño que no me sabe amar Por falta de un cariño que no me sabe amar